Hola, ¿me puedes escuchar? Sí, ¿me escuchas? ¿Escuchas el timbre de mi voz? Y así, como tú respiras de forma natural, metes oxígeno a tu cuerpo de forma natural. Te mantienes vivo, respirando, respirando. Así, tu inconsciente puede viajar a todos lados con la respiración, con el aire que llega a tu corazón y oxigena toda esa sangre que circula por todo tu cuerpo, por tu mente, por tus uñas, por todos lados. Tu inconsciente está trabajando para ti. Declara lo que tú quieres que tu inconsciente haga y por qué quieres que lo haga para que él sepa qué tiene que hacer. Y tú, solo declara, poderoso inconsciente. Así, como es natural mi respiración, tú, ahora y para siempre, destruyes, descreas, cambias, ajustas, transmutas e iluminas cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza, limitación o culpa, cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo, sin importar cuándo, ni por qué, ni quiénes, ni dónde fueron creados para que fluya con toda la fuerza de un salto cuántico la energía que cambia mi vida por una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, bienestar, bienestar, bienestar y riqueza. Fluyo. Fluyo. Siento una brisa fresca y suave. Fluyo con toda la fuerza de un salto cuántico. Cambio mi vida. He cambiado mi vida. Tengo una vida de felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Yo soy la felicidad, la facilidad, la gratitud, el amor, la seguridad, el gozo, el bienestar y la riqueza. Yo soy. Gracias. Gracias. Déjate fluir y saca todo eso con toda la fuerza fuera de ti en donde nunca más te haga daño de forma natural ahora y para siempre y con tu respiración. Muy bien. Muy bien. Tengo una vida de felicidad. ¿Escuchas mi voz? Facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo, bienestar y riqueza. Muy bien. Muy bien. ¿Escuchas mi voz? Ok. Gracias. Siento una brisa fresca y suave.